La primavera trompetera ya llegó Música en tres palabras, sin un sal que repetir Vale, pues arrebatadora, callejera y cósmica Bueno, estoy terminando la gira de la lengua shivata Que es mi segundo disco en solitario, después de los delincuentes Llenos en otro proyecto, que se llama Strix Nina Que es un grupo nuevo que he hecho Que lo he hecho con mi compadre Juanito Macandé La lengua shivata es mi homenaje a las redes sociales Y me gusta mucho la palabra shivata Yo aquí de Jerez siempre, Guillo, este es un shivato Es muy de cazapuertas, de maruja O de patio de colegio, este ha shivateado Los largos vienen de los grupos de los años 60 o 70 Que nos gustaban, como el Sire, el Piper, Lonnie, el Club Band De los Beatles, o Johnny Cricket y los Escarabajos Verdes, ¿no? Por ejemplo, y mi inspiración venía de eso De lo que escuchamos Pues Jimi Hendry, Janis Joplin, los Who, yo qué sé Todos los grupos de los años 60 ingleses, vamos La verdad que, bueno, Django Desencadenado Me inspiró a la hora de componer mi primera canción Que se llama La lengua shivata, que es la primera del disco Y es una canción, pues, galopante, ¿no? En plan de lo este, tan, 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 tan Entonces, como era tan de lo este Pues la compuse por eso, después de ver Django Que estaba flipado Eso más de menos por los guizos de papa con carne de mi madre Y el amontillado Pero bueno, en verdad siempre estoy pasando por aquí Vengo, veo a mi familia y eso Entonces, siempre lo tengo presente, ¿no? Cuando estoy por ahí me acuerdo mucho de mi tierra, vamos Estoy abierto a todo Porque para mí los delincuentes en mi vida es el mejor grupo en el que he estado Para mí han sido los años más bonitos de mi vida Y yo, vamos, espero que algún día, pues, podamos juntarnos Ahora mismo, pues, no sé Yo creo que todo es el tiempo, ¿no? El que decide Yo creo que todo es el tiempo